Hay que hacerlo, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo viviendo con Mangel, no he tenido privacidad Eres mayor de 18 años Sí Tenemos que hacernos a nuestro streamer, ¿no? Personalizado ¿Lo intento hacer como yo o intento hacerme un streamer inventado, chavales? Vale, me voy a hacer a mí Vale, yo creo que estamos, ¿eh? Yo creo que estamos Yo dentro de 10 años, chavales Simulador de Rubius Streamer dentro de 10 años Esto es mi vida, ¿vale? Vamos a hacer que esto es mi vida Vamos a simularlo al 100% Estoy solo en una casa de mierda He perdido todos mis ahorros de... De YouTube En comprar skins en juegos y... En el casino, ¿vale? Y en revistas de waifus Así que... Ahora tengo que intentar volver Oye, la alarma me está tocando la polla ¿Cómo la quito? Quita, coño A las 9, yo madrugando Bueno, a lo mejor en el futuro puede ser Me arruiné, ¿vale? Y llevo 10 años sin streamear Me he quedado calvo Y ahora intento recuperar lo que es mi carrera de streamer profesional, ¿vale? Así que vamos a... Hablar con Moshi, que es la primera... Vale, vivo en un barrio chungo, parece ser Escuché algunos disparos Vale, este va a ser manje Haz lo que hagas, conseguiste la computadora Vale, esto está traducido con el Google Traductor, chavales Sí, lo robé de la tienda de la computadora Dinero Dije que compré una computadora para pagarme su deuda ¿Qué? La computadora está frente a la puerta Ahora vete a la mierda Ah, vale, vale O sea que este manje me debía a algo Y ahora... Oh, mira mi PC, loco Ahora lo puedo meterle aquí ¿El monitor también me lo puedo llevar o no? ¿Este monitor me lo puedo llevar? Lo voy a llevar O sea, me dice que me vaya a casa Pero una polla, ¿sabes? Que le joda la manje Me llevo también la gráfica esta Que es una... Farus... Ah, no, es una... Es una placa base, chavales Es una placa base X47 Deluxe Ojo Buenarda, eh Y un ratón también Mangel, escucha Te cojo esto, ¿vale? Ya te lo volveré Cuando sea... Vuelva a ser un streamer de calidad Volveré y te compraré un PC nuevo, ¿vale? Que tú con estas piezas ¿Qué vas a hacer? MTX 950 Uh, chaval Pogu Esto es la polla Esto es una gráfica, ¿no? Es una azadeon, chaval, loco Vale, están todas las piezas del PC aquí, eh Mangel, volveré, ¿vale? Con tus cosas, no te preocupes Vale, pues nos vamos a casa Cerrar la puerta Y... Vale, perfecto Puedo poner alguna canción Que a lo mejor el coche Ni siquiera tiene bluetooth, ¿sabes? Como... Como tuve que vender mis... Mis cinco Lamborghinis, tío A ver, escucha Ahora sí Vamos pa' casita, chavales Con nuestro nuevo PC Vamos a empezar nuestra vida De streamer profesional Un minuto ya ha llegado Traigo aquí un regalo Que me piro, tú Que me piro Yo ya lo he probado ¿Dónde coño viviré, chaval? A saber cómo es mi mierda de casa A saber cómo va a ser mi mierda de casa Buenas Esto es Andorra en 2030, chavales Así va a ser Andorra en 2030 Creía que lo iba a atravesar O sea, no pensaba que este juego Iba a tener físicas, ¿eh? ¿Era tu novia? Está descansando, vale No te rayes Mira este tío ¿Dónde va a ser mi...? ¿Dónde voy a poner mi setup, tío? A ver, me da un poco de mal rollo Que me miren, tío Prefiero aquí, ¿sabes? Que estoy confi Y nadie me puede ver Vale, voy a ser los que tienen el PC Aquí arriba o abajo, chavales Voy a poner arriba Porque no tengo mucho espacio Y quiero tener los pies libres ¡Olé! Presione F para examinar los componentes Vale Vale, perfecto La gráfica, la CPU La RAM Y el disco duro Perfecto Instalamos esto Y creo que lo tenemos todo ya, ¿eh? Creo que lo tenemos todo ya para... Listo para la compu Vale Display Bueno, ponemos el puerto 1 La CPU La RAM Y el disco duro Perfecto Teclao Y silla Necesitamos una silla gaming ¿Qué dices? ¿Dónde coño consigo yo eso? Eso no lo tengo, ¿eh? Pero, escucha, ¿dónde voy a mear? A la vez A ver Esto es la cama Pues duermo aquí a gustísimo Y esto, pues... Aquí mismo, mira Muy cuqui ¡Ah! Y esto es la silla gaming Vale, vale Esto va a ser mi silla gaming, chavales Todos empezamos por abajo, chavales Vale, ratón Aquí no tengo mucho ángulo para hacer En plan, 190 es el fornite Pero me da, ¿sabes? Ay, mejor Y ahora ya tengo más espacio Vale Y ahora el teclado gaming Y ya está Ole Lo tenemos ya, chavales Lo tenemos ya Y la silla gaming La silla gaming La silla gaming ¡Oh! Pues todo, vale Vamos a cerrar la puerta ¿Vamos a cerrar el coche de alguna manera, tío? Oye, no Sigo sin saber cómo coño ir al baño En serio Zamazor A ver si en Zamazor hay baños, tío De... Disculpe, ¿tiene aseos? Voy a la casa de un vecino A ver si me puedo dejar el baño un momento El baño es rec Vamos a vaciarlo dos veces Ahí está Perfecto Higiene 38 Bueno, ya me compraré de ducha y eso Cuando tenga tiempo Ahora de momento Tenemos lo importante, chavales Podemos empezar a ser A volver a ser unos streamers de calidad ¡Oh! ¡Oh, qué guapo, tío! Es en plan nostálgico Me acuerdo de este menú, tío Lo tenía mi madre En su primer portátil Vamos a la página web primero A ver Hay que hacerlo, ¿no? O sea, llevo mucho tiempo viviendo con Mangel No he tenido privacidad Voy a abrirlo por si acaso aquí A ver qué sale No carga, ¿eh? Le cuesta cargar Tengo un internet de mierda Eres mayor de 18 años Sí Es de waifus Compre 7 días adicionales Para que la diversión continúe Compre 30 días adicionales Para que la diversión continúe A ver, dinero tengo, ¿no? Tenía 800 pavos 409 A ver, una suscripción Me puedo comprar, ¿no? Espérate, voy a comprármelo A ver qué pasa ¡Oh! La he comprado dos veces ¡Oh! Bienvenido a los sueños Puedes elegir Jusbandos y waifus, ¿eh? ¡Oh! Lo tenemos ¿Y ahora qué hago? ¿Ya está? ¿He pagado 50 fotos por unas fotos? ¿He pagado 50 euros Por unas fotos de mierda? Me sirve, me sirve ¡Ah, que hay más! Ah, vale, quería que se veía algo aquí Vale, hay de todo Hay furro en esta página Hay de todo, chavales Hay furro Hay, hay Oh, hay de todo aquí, ¿eh? ¿Veis? Es que así no puedo trabajar Espero que siga habiendo más Vale, vale, me estoy distrayendo Me estoy distrayendo ya Vamos a salir Vale, tengo hambre, tengo hambre Voy a comer ya Voy a comer ya Y tengo que empezar a hacer mi primer stream ya, ¿eh? Tengo que volver a ser un grande, chavales Tengo que volver a mis buenos tiempos ¿Está Twitch aquí? ¿O qué tienen aquí? Blender No, esto parece que es para editar Crypto X Vale, hay criptomonedas Hay cajitas Thornhub Speedtest A ver cómo va mi internet, chavales A ver cómo va Porque va de culo, tío Va súper lento Y creo que con el dinero Podremos comprar un internet mejor, ¿eh? Iniciar pruebas Verás Un puto mega, tío Eh, un mega, chavales O sea, van a ver mis streams Con píxeles así de grandes, tío Vale, Blender ¿Qué es esto? Twitch Cdblender.com Stream page Stream page Esto es Twitch, chavales Bienvenido a Blender Un millón de personas están viendo transmisiones en este momento ¡Oh, Dios! Vale, hay gente jugando aquí al Red de Redemption Sloth Games Thauron Play Thornite Rackpad Zirik Dector Dris Ninja Sumit Daekun XQC Co Mextralife Hadgecin Hanry Luke Reynan Mr. Rarks Blender, que es la misma página ¡Rubis! ¡Rubis! Dr. Luke Puedo entrar al canal de Rubis, tío Me quiero suscribir a su canal Tiene que ser el mejor, ¿eh? Eh, ojo, ojo, ojo Se ha actualizado TheKrefg TheKrefg Ah, tengo que meter mi dedo Felicitaciones El registro está completo Puedes iniciar ahora mismo Vale Quiero empezar ya un stream ¿Qué pasa? Ah, claro, tengo que comprar un micrófono, chavales Mira, puedo convertirme en partner y todo Dashboard Blender Prime Blender Prime ¡Ojo! Botín especial al juego No le mostraremos más anuncios Obtén juegos gratis todos los meses, chavales Blender Prime Si os suscribís ahora mismo a Twitch Prime Os viene también una suscripción de Blender Prime Os aviso Todos los que suscriban ahora mismo, en este instante Obtendrán una suscripción a mi canal Dentro de este juego también De manera gratuita Seréis parte de yo dentro de 10 años En Blender Prime Una aplicación que puedes descargar todos los juegos que quieres jugar Stem Stem OPS En vez de OBS, OPS Un programa necesario para la transmisión Necesita transmitir tu transmisión en el vivo del servidor Vale, sí, ok Spot ID Mejores de transmisión con excelente música y efectos de sonido Ok Stream Lab Una aplicación donde puedes ver las donaciones y suscripciones que vienen durante la transmisión Por supuesto Parcabeza Aves Escanea su computadora y detecta y elimina el virus Pues, por supuesto que sí Miner Programa requerido para extraer dinero criptográfico Pog Eso tiene más virus, chaval Bueno, pero para eso tengo la vez, ¿sabes? VPN Programa que se puede utilizar para acceder a algunos sitios web Donde el acceso está restringido Pues venga, Parcabeza Parcabeza, venga Mientras se descarga esto voy a ir a Zamazor A comprar un micrófono Y voy a enviar Lo que pone ahí Enviar todo mi dinero De la tarjeta de crédito Desde la aplicación bancaria del teléfono, ¿vale? ¿Tienes micrófonos, crack? O solo tienes en la web Voy a tener que meterme en zamazo.com, ¿eh? Para comprar eso me da a mí ¿Cuál preferís? ¿El de 400 o el de 244? Este tiene dos estrellas Y este tiene O sea, este cuesta el doble casi Y no... No mejora el doble, ¿sabes? Yo creo que voy a empezar con este A ver qué tal me va, ¿sabes? El pago Ahí está, vale Vale, comida voy a comprar un huevo, tío Porque me hace falta Burrito, ¡oh! La verdad es que podría alimentarme de burritos el resto de mi puta vida Frutas, a ver, frutas Para mentes también Y para tener más energías en el stream Venga, un par de frutas Burritos, unos cuantos también Nachos, mmm, nachos ¿Cuánto es el total? 86, es que mira No es nada, tío Pues ahora, ¿qué? Compre un inodoro, vale Vale, comprar un retrete en zamazo Deep Web Ush, te acabo de meterme en la Deep Web Y, 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 y Acaban de llamar a la puerta, tío Espero que no sea la policía El delivery, loco ¡Qué guapo! ¿Y esto dónde lo puedo guardar? Es que si no me lo roban, ¿eh? Tiene que haber alguna nevera o algo así que pueda Vale, no puedo llevar más Pues lo voy a dejar aquí al lado de la cava, tío Yo qué sé No lo puedo dejar, tío Bueno, lo dejo en el salón Así tengo más Buah, a lo mejor he pedido demasiado No sabía que he caducado la comida en este juego, tío Vale, para entrar a la Deep Web Necesitamos una, un VPN Así que dadle like si queréis que Entremos en la Deep Web en el siguiente capítulo ¡Suscríbete al canal!